La madre de una niña de 12 años jamás imaginó que al leer el diario de su hija se enteraría que estaba siendo víctima de violación por parte de su padrastro, quien fue capturado meses después en el municipio de Santana, en el departamento del Magdalena. Estos hechos se registraron entre el 2020 y 2021, justamente en el sector conocido como Lorenzo Morales, aquí en Valledupar. El juzgado cuarto penal con fusiones de control de garantías de Valledupar envió a la cárcel a Jonathan Zahid Gómez Polo, quien está acusado por la Fiscalía 35 local Uri de abusar sexualmente a su hijastra de 12 años, en hechos registrados entre el 2020 y 2021 en las torres de Lorenzo Morales, en Valledupar. En las audiencias preliminares, el ente acusador reveló que la madre de la menor se percató, porque le revisó el diario personal donde contaba que ella estaba siendo abusada sexualmente por su padrastro. En la dirigencia judicial se conoció además que la menor fue abusada en reiteradas ocasiones y que no le contaba nada a su mamá porque ella quizás no le iba a creer. Se estableció que la progenitora manifestó que la niña se había puesto agresiva con su hermano y el cambio de actitud la hizo pensar que algo estaba pasando, por lo que decidió buscar entre sus cosas personales, hallando su diario donde revelaba los hechos. Se puso a revisar y encontró en un libro, un libro de ella, que era su diario, un diario donde ella escribía todos sus secretos y efectivamente en ese diario encontró un manuscrito de su propia hija donde ella decía en el diario, diario mío, hoy te quiero decir algo que no se lo quiero decir a mi mamá, porque sé que no me va a creer. Yo te tengo que decir que Jonathan, usted, me tocó mis partes privadas y lo peor, lo hizo tres veces y da miedo y lo hago por la felicidad de mi mamá, porque sé que ella lo ama, pero también pienso en mi felicidad, porque sé que lo que me está haciendo me hace daño a mi vida y por eso es mi comportamiento, pero me da miedo y no quiero decírselo a mi mamá. Así fue que se enteró la madre de estos presuntos vejámenes que venía usted cometiendo sobre esa menor víctima, sobre su hija. Jonathan Zahid Gómez Polo no aceptó su responsabilidad por los hechos de acto sexual abusivo agravado con menor de 14 años imputados por la Fiscalía. Es de agregar que el sujeto fue capturado en el municipio de Santana Magdalena, donde se encuentra detenido. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales.